¿Qué tal gente? Sean bienvenidos todos, yo soy Mr. J y aquí estamos con un nuevo video. Y esta vez algo diferente porque traemos la handcam al canal en donde mostramos como jugamos el Call of Duty Mobile a 4 de 2 en el A10. Así que espero que les guste y lo disfruten y no se olviden dejar su comentario, su opinión o cualquier sugerencia con respecto a este nuevo tipo de formato de videos que estamos trayendo en el canal. Sin nada más que agregar cracks, los dejo con el video, saludos a todos y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Just another day. Good job. Free for all. 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 Free for all.